¡Ay, qué precioso! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En estos momentos estamos transmitiendo con corazones nobles, mi hermana preciosa. Bueno, mis amores, miren, en este momento nos hemos encontrado a estos preciosos angelitos, la cual realmente nos ha conmovido el corazón. Y bueno, vamos a ver qué nos comentan. ¡Hola preciosos! ¿Qué están comiendo? ¡Pan! ¡Pancito! ¿Y cómo así? ¿Quién les dio ese pancito? Una señora que pasó por aquí. ¿Y este es su almuerzo? ¿Su primera comida o si han comido otra cosa? Si no, no han comido otra cosa. Ay, gracias a la señora que les dio el pancito realmente. ¿Y qué es esto? ¿Están vendiendo? Cuéntenme. ¿Ustedes venden esos chupetes? Sí. ¿Y qué tal les ha ido hoy? Bien. ¿Bien? ¿Cuánto ganan por esos chupetes vendiendo? Cuando los venden todos, todos. ¿Y si los venden todos? ¿Todo el día ustedes venden? Sí. Sí. Vengan, vengan a ayudarlos aquí a ellos. Compren sus chupetitos, colaboren. Y cuando llueve hace sol, ¿igual ustedes están aquí? Sí. Ay. Bueno, pero les tenemos una noticia súper bonita para que hoy vayan a comer súper rico. Gracias a todos los espectadores que están aquí. Mil, les traigo aquí un dinerito para que ustedes, bueno, pues vayan a comer súper rico. Y se van a poner más contentos porque también gracias a todos ustedes les hemos traído una colaboración, comidita para que vayan a compartir con sus papitos, otras cositas, otras compritas, para que el día de hoy ya no estén más aquí y vayan a ser felices a su casa con sus papitos. Toma, para que le lleves a tu mamita. ¿Estás feliz? De verdad, nosotros estamos más felices por poder ayudarlo y esto es gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Seguimos aceptando sus colaboraciones a los números de cuentas que siempre vamos a poner en la descripción. Y depende de ustedes la felicidad de muchos angelitos a esta ciudad. Sí, síganos y compartan todos estos videos para que más gente se una a nosotros a ayudar a todos estos angelitos de la calle que nos nace de verdad de todo corazón a ayudar. Un beso y muchísimas gracias por estar conectadas. Estén pendientes que seguiremos ayudando a más personitas en la calle. Sí, nos vemos en un próximo caso. ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Dame acá, dame acá! ¿Esto? Esto no es para ti. Obviamente jamás te iba a dar algo así. Pero no, ni eso tampoco. Es mi... ¡Ah! Niños, la verdad es que deberían bañarse porque... ¡Ay, no! Faltar. Faltar el olor. Dios, hermana, ¿cómo pueden comer eso? Mira esas manos sucias, todas las mentes, esas uñas. ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Uy! ¡Eso! ¡Páñan o bañarse! ¡Mimi! Porque no soporto su olor. Ni mi perro lo come, ni mi perro. ¡Ay, hermana! ¡No, con la manos de hoy! ¡Añanos, foco, foco! ¿Qué? ¿Qué desinfectando? ¡Ay, desinfectando! Dios mío. Sé cómo puede llegar así. ¡Ay, hermana, yo estoy cansada de estar caminando! ¡Ay, hermana, tranquila! Tenemos que seguir buscando esos por dioseros. ¡Ay, no! Los tíos están buscando a esta gente hediona. ¡Ay, mejor! ¡Sí, sí! ¡Sí, te amas un momento! ¡Ay, yo estoy cansada de estar gustando a esta gente! ¡Dónde pese! Mejor voy a pedir algo para comer. ¿Qué te parece? Sí, porque hace hambre. Obvio por canje. Obvio. Siempre. Todo es lo mío. Por algo no estamos haciendo todo esto. Mejor restaurante puede ser. ¡Ay, tengo que hablar contigo! ¿Qué pasó? Últimamente he visto en los comentarios de los lives que estás haciendo cara de asco, hermana. ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver, déjame ver. Sí, mira, 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 mira. ¡Aaah! ¡No! ¿Qué? ¡No puede ser, hermano! ¡Mira! ¡10 millones de seguidores! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! No, espérate que me quiero poner aquí nada. Porque ya quiero salir de esta vida. De verdad que yo ya no soporto más seguir buscando a esta gente. Por Dios será, seguir caminando ya es algo que no quiero. ¡Ay, hermana! Hermana, vamos a buscar el mejor restaurante para saber qué te parece. Sí, tengo ganas como de, no sé, sushi. ¿Sushi? Sushi, sushi. Sushi, sushi. Un canjecito de sushi. ¿El más caro? Obvio, siempre. ¿Sabes qué? Mejor vamos a seguir buscando esos por Dios seros. No, 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 no. Vamos a comer sushi. Recuerda, tu carro, mi casa, la fama, los seguidores, dinero, 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 dinero. Sí, 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 tenemos que seguir subiendo. Porque tú tienes que comprarme ese carro como de lugar. Ya te dije, esto, viajar, salir, relajar, no olvidarme. A todo el mundo le gusta nuestra página. Nos admiran, nos piden fotos, nos depositan mucho dinero. Entonces, somos regia. Con nuestra imagen es suficiente. Vamos a buscar, por Dios seros. Ay, pero si trajiste alcohol o algo para desinfectarnos. No, por su tiempo sigue cansada, pero ya, ¿qué más? Es que tengo miedo que me vaya a dar una peste. No, hagamos la peste. Vamos a dar un baño para relajarnos. Nos vamos a un spa. Un spa. Un spa. Un spa. Ay, qué rima. Vamos, porque necesitamos salir ya de la peste. Un poquito más, pero igual. ¿Qué tal? Sí, después de eso, sí, nos vamos a celebrar. Sí. Sí, porque ya necesitaron el cambio. Vamos. Nuestra imagen es más que suficiente. Sí, sí. Oye, hermana, ya vamos. Estoy muy cansada. Mi bebé, no está ocurrible. Hermana, te entiendo, pero recuerda siempre, el carro, el carro, el carro. Sí, es cierto. Pero es que no soporto mucha suciedad, esos niños ahí, que no es tu cama, me quiero bañar. No hay nada. Chicas, ¿ustedes son? ¿Ustedes son las chicas que ayudan a las personas en la calle? Ay, chicas, en serio. Yo soy fan número uno de ustedes. Es más, yo he donado dinero para las causas que ustedes hacen. Es más, les he enviado dinero a ustedes. ¿Se pueden tomar una cuenta conmigo, por favor? Ay, muchas gracias. En serio, estoy muy emocionado. Nunca me imaginé verlas en la calle. Toma, tómala tú, por favor. Qué lindo. Siempre me las había querido encontrar. Listo. Ay, muchas gracias, chicas. Muchas gracias, en serio. Sigan haciendo ese trabajo. A la gente les gusta mucho. Y es más, a las personas que ustedes ayudan, les hacen muy bien. Yo, en serio, las felicito. Gracias. Gracias por seguir nuestro contenido. Gracias. Hola. Hola, señor. ¿Cómo está? Hola. Y bueno, amigos, nos encontramos nuevamente en un en vivo con corazones nobles, con mi querida hermana, a mi hermana. Hola, sí, estamos aquí con esta bella señora que nos ha encontrado el día de hoy, que es la oportunidad que nos vamos a ayudar. Gracias a ustedes. Bueno, mi señor, cuéntenos cómo ha estado el día de hoy, qué tal su día. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por aquí, por acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, vine aquí, que es una caridad para mi medicina, para comer a mi niño y pagar un cuartito. Y aparte de eso, haz algo, ven de algo. No, no hay que quedarse de trabajo. Solo es lo que la gente le gusta. Bueno, vengan por aquí para ayudar aquí a esta doble señora que viene a su bebé. vamos a ayudarte vamos a ayudarte gracias a todos nuestros seguidores mira, aquí te tenemos un cariño para que hoy puedas comprarte los pañales a tu bebé, la leche y las cosas necesarias para él vayas a comer algo aparte de eso también gracias a todos nuestros seguidores tenemos una copierita para que hoy te quiten tu copierita para que también te puedas alimentar para que vayas a tu casa para que vayas a tu casa para que vayas a tu casa muchas gracias señorita muchas gracias gracias a todos gracias a todos muchísimas gracias bendiciones para todos muchísimas gracias comparte este en vivo comentalo y sobre todo realiza tus donaciones a este número de cuenta y así nos vas a permitir regalar sonrisas a todas las personas de la calle besitos chau hasta un próximo en vivo ah esto es mío sí y esto es mío qué responsable tener a un niño con tremendo frío acá sí 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 está bien grandecita para que se vaya a buscar comida y trabajo ¿trabajo? no tenía ninguna calle pero niña a mí nadie me da trabajo porque tengo mi hijo ¿cómo que nadie le da trabajo? lo puede dejar en una guardería señora niña no me dan cupo ¿y su marido? ajá mi esposo falleció señorita y además yo tengo cáncer señorita en el útero y con mi enfermedad nadie me da la mano yo no me creo nada todos estos médicos son unos mentirosos quieren dar pena sí tanta gente que la pueda ayudar puede ir a un lugar dejar al niño una guardería y trabajar eso no es excusa dice que está enferma y yo la hago aquí en la calle sí puede entrar en un lugar más seguro y trabajar o al menos vender algo pero no están vendiendo una calle exacto ay sí hermano chupete unos caramelos algo esta gente me da asco huele muy feo ¿sabes qué? vámonos 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 deténgase ya las encontré me fijé todo lo que ustedes estaban haciendo a la señora la estafaron no le dieron absolutamente nada no mi amor no bebé no 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 es lo que piensas no es así está confundido ¿y entonces qué es? mira estamos actuando es un video de reflexión a ver lo siento mucho lo siento no es como parece a ver a ver a ver a ver lo siento mucho pero yo veo que la señora acá no lo estás grabando no lo grabes no estoy grabando estoy haciendo un en vivo estoy haciendo un en vivo para que toda la gente se puede puente de todo un mes ya sí no no todos nuestros fans saben lo que nosotros hacemos ayudar a las personas y esto es para eso no jamás yo grabé todo lo que le hicieron a la señora y todo lo que le dijeron no mira no porque es una estafadora no 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 a ver a ver a ver a ver ya 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 espérate 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 no 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 a mí no me van a decir absolutamente nada no quiero ese dinero mira escúchame ese dinero mal amigo no la señora le hemos pagado para que actúe este video perdón señora cuénteme a usted la contrataron estas dos señoritas no niña ni las conozco y cuénteme qué le hicieron a usted me humillaron me quitaron lo que me habían dado yo me imagino sí porque estas dos son unas farsantes señor usted tranquila que yo la voy a ayudar yo voy a hacer algo para llevarla a un refugio ok mientras tanto mientras tanto a ustedes a ustedes le va a ir muy mal van a ver si van a arrepentir este es el verdadero rostro de muchos influencers que lucran con la desgracia ajena hay que ser muy juiciosos al momento de ayudar con esto no quiero decir que no lo hagan pero asegúrense antes de enviar dinero a un completo desconocido